La siguiente canción es una poesía de la compañera Mireille Nolasco que formó parte del taller que se estuvo tomando gracias a los topólogos, algo que nos lo vino a impartir pues esta poesía habla del jaguar, que es un animal emblemático de la cultura maya esto es balán juncabé ox juncabé ox juncabé ox entre la lema espelta de la selva que surge el balán el norte de la noche anuncia con su total ancestral que es Dios y dono del bosque La fuerza divina del cielo y la tierra Cualquiera boca Que dijo a ti no sé Dejan de sus huellas la historia De mirar a pinta con las tres torres Corren a la selva Selva que es madre En el pico en su andar Viste que los llanos se suba al mar Viste que los llanos se suba al mar Viste que los llanos de reloj Viste que los llanos de reloj Viste que los llanos de la tierra Vuelvan a tu hogar ¿Dónde quedó tu trono y jaguar? Viste que los llanos de reloj 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!